Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sengilo El secreto de un buen mate está en su yerba y la nuestra es su única yerba cosentina con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar yerba mate cosentina la yerba etiqueta negra de los uruguayos Martina González que la recibimos de la mano de Experimax ya sabes para tener tu iPhone, tu Mac nunca fue tan fácil como con Experimax si ya tenés tu iPhone, bueno lo llevas como forma de pago y te dan uno mejor con garantía y si no ahí tenés una variedad tremenda y también un servicio técnico espectacular para poner tu iPhone o tu Mac en buenas manos todo el mundo Apple en Experimax en Boulevard España, Enrique Muñoz 18 y Vázquez y también en Punta del Este en Gorlero en Los Arrecifes y Gorlero la web experimax.com.uy vamos a recibirla entonces con mucho gusto a Martina aquí en Pasión Tricolor ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos ¿Todo tranquilo Martina? Todo tranquilo ¿Se puede decir la ex novia de Emiliano Martínez? De muy chiquito Para romper el hielo, bueno, era una niña ¿No sabía? No, no sabía Sí, claro Un abrazo al galo Un abrazo a Emiliano que está en España viviendo con su actual esposa ¿Cuántos años tenía usted cuando Emiliano Martínez la conquistó? Siete Ah, estamos hablando De Minor Para romper el hielo Bueno Martina, felicitaciones por, bueno, en tu nombre a todo el equipo porque siempre están ahí por definir los campeonatos hace muchos años, bueno y ahora están a un empate o a un triunfo de salir campeonas de la apertura nada más y nada menos en un clásico que ustedes hicieron muchísimo para que este partido se juegue en definitiva con puertas abiertas para que vayan los hinchas y bueno, y lo lograron y creo que es algo que tiene a todos muy contentos Sí, la verdad que sí es una definición tremenda hermosa nada más lindo que poder salir campeonas en el parque por primera vez en un clásico creo que es todo redondito como para que se nos dé y ya que como dijiste hace muchos años que venimos ahí peleando y no logramos el objetivo que venimos trabajando para eso pero creo que este año lo merecemos y lo vamos a lograr Bueno, esa es la actitud Martina y cómo está el equipo contanos un poco cómo ha sido todas estas semanas porque viene dilatándose por el estado del tiempo que se jugaba en una fecha que después se postergó que las lluvias me imagino que debe haber sido bravo controlar la ansiedad para que llegue este partido Sí, sin duda fueron unas semanas de mucha ansiedad estamos esperando hace mucho este partido y bueno, ya no queda nada el equipo está muy unido muy enfocado estamos sumamente bien y preparadas para para el sábado para dar todo y bueno que sea lo mejor para nosotras ¿Con qué se va a encontrar el hincha de Nacional? porque hay muchos bolsos que por ahí las bueno las vieron jugar las han ido a alentar pero hay otros que que bueno que por ahí por primera vez van a ir a alentarlas porque bueno es un clásico es en el parque se da todo ese condimento que está muy bueno para que más hinchas de Nacional conozcan el fútbol femenino y las puedan ir a alentar ¿Con qué equipo se va a encontrar el hincha? ¿Cuál es su característica Martina? Bueno somos un equipo que juega muy bien por abajo un equipo con bastante intensidad con un ida y vuelta tremendo yo creo que se van a sorprender mucho del nivel y la clase de jugadoras que hay en el equipo me parece que es una linda oportunidad para que vean fútbol femenino y muy buen fútbol femenino Bueno está muy bueno vos sos bueno me imagino que seguiste todo ahora todo el mundial de fútbol femenino que fue tremendo la cantidad de gente que fue la verdad viene creciendo el fútbol femenino de manera impresionante con Estados Unidos campeona campeonas del mundo ¿qué concepto te dejó este mundial de fútbol femenino con las norteamericanas campeonas del mundo? Sí la verdad es que lo seguí básicamente todo el mundial obviamente hubo partidos que no pude ver por el horario pero traté de estar informada al máximo y poder ver todos los partidos espectacular la verdad que el nivel está cada vez mejor en lo más alto la gente apoyando los estadios con entradas agotadas una locura y nada y este Estados Unidos que a todas siempre nos tienen tan enamoradas sigue deleitándonos siempre con su fútbol y con sus jugadoras que nada son un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha para nosotros Sí me imagino y ¿cuán lejos estamos de un nivel de ese nivel de un nivel internacional sé que el fútbol uruguayo ha crecido muchísimo el fútbol femenino ni que hablar que se ha competido a nivel de Copa Libertadores pero sabemos todavía que hay diferencias ¿cuáles son esas diferencias Martina? Y yo siempre tengo esa ambigüedad de que estamos tan lejos y a la vez tan cerca porque es dar el salto es dar ese golpe que eso sin duda es que va a hacer crecer un montón porque obviamente nosotras tenemos responsabilidades en el día a día no estamos enfocadas un 100% al deporte cansancio no sé un millón de cosas que no te dejan dar un 100 a ese entrenamiento ¿estamos de acuerdo? Entonces nada es eso que nos falta ese impulso pero yo creo que cada vez vienen jugadoras más chicas con más calidad con mejor entrega con todo o sea creo que está creciendo muchísimo el fútbol femenino Bueno eso es una muy buena noticia y aparte bueno este paso de que se juegue en el Gran Parque Central un clásico de que bueno desde la verdad que vaya mucha gente ya hay casi mil entradas vendidas para el Abdomporte y van a haber miles más seguramente así que nada te pido que le dejes un mensaje al hincha para invitarlo a que vaya a alentar que el sábado que bueno el domingo juega Nacional en Jardines y el sábado juegan ustedes y hay que estar así que me imagino que muchos bolsos que todavía no sacaron su entrada en estos días van a estar sacándola se venden en Ticantel a 200 pesos así que bueno te dejo también para que vos le arengues ahí a la hinchada a que estén ahí alentando en Abdomporte bueno al hincha lo invito el sábado a las 3 de la tarde en el Gran Parque Central a la tribuna Abdomporte pueden retirar sus entradas tanto por Red Pagos como por Ticantel va a ser un espectáculo hermoso necesitamos de su apoyo se van a ir copados va a estar buenísimo prometemos a ver todo de nosotras que sea una fiesta y nada tener un fin de semana de fútbol bolso sábado y domingo y que sea una fiesta a todos ojalá ojalá que sí Martina y bueno y usted que tiene la responsabilidad de gol usted es una de las goleadoras ¿sabes qué? hace dos años que estoy jugando en el medio ¿ahí en el medio? de cinco ¿de cinco? sí ¿usted pasó de goleador a cinco? sí pero usted es una polifuncional tremenda hay que hablar con Gutiérrez te van mandando para atrás claro creo que en un par de años voy a ser saguera y bueno después no sé entrenadora bien está la hermana de Choricastro también ¿no? sí sin duda Julio una gran amiga la verdad que sí bueno en tu nombre esa es la goleadora y Adri Adri Castillo que es Lady Cavani de nuestro club bueno vamos con fe bueno Martina en tu nombre el beso para todas las chicas para cuerpo técnico y bueno con todo a jugar este clásico están a un empate de salir campeonas y ojalá se les dé porque hicieron mucho para jugar con público por suerte las escucharon Nacional Institución también las está apoyando mucho así que con todo con todo y bueno desde Pasión Tricolor con toda la fuerza las vamos a estar alentando bueno muchísimas gracias a todos ustedes estamos enormemente agradecidas a toda la institución a Pasión Tricolor a los a todos a todo el mundo que nos está ayudando un montón y valoramos muchísimo eso así que gracias por este espacio vamos arriba y sí que hablar a todos los medios partidarios que también están difundiendo a la institución bueno desde la al área de prensa con Martín Sartú que les dio espacio en las conferencias es muy importante que todos también podamos difundir lo que es el deporte del fútbol femenino que está creciendo y bueno y darles el espacio que se merecen también así que vamos arriba Martina un abrazo grande y con todo el sábado vamos arriba que después vamos a estar festejando vamos arriba abrazo de gol somos pasión tricolor 1010 AM sin vivo